Me parece que soy una música de telegropa, pero veníamos de un fío, y no vas a hacer nada, porque la música está todo muy difícil, hay que pasar muchas perdidas, y no te tiene en cuenta, ¿verdad? Es que estoy asomando, tío. Jey, confía, estén tranquilos que vaya. Ya sabes, Rafa le bajes, tú confía, hermano, confía siempre. Venga, bro, confía, vas a ir todo bien, vamos a tirar pa'lante. Ey, confía, tengo un ángel que me cuida, no diga que no lo debemos, si tanto pagamos, aunque nos portemos, en la cama nos matamos, no diga que queremos, si pasamos el mal trago, aunque sea amargo bebemos. Cura, cobra de veneno, andamos sin frenos, con ella nada bueno, sin ella no quiero, mi estrella en el cielo, si mira me estrello, son miras de fuego, si no me congelo. No me congelo. Era la hora de volar, ya no me llora Lleva la llave en el coro y no me deja entrar Me he hecho perfura, ya no pienso en nada más Ya no pienso en nada más Tengo en la cabeza voces que me hacen besar No paran de gritarme Confía, tengo un ángel que me cuida Quiero un money pa' evitar todas esas movidas Empiezo a la vista, siempre ando con la mía Se ponen atitas, siempre paso por arriba Tres minutos de canción corresponden a la obsesión Que siempre he tenido por esto Por eso si no contesto, tampoco pido perdón Era camino por mi vida, tengo un ángel que me cuida Quiero un money pa' evitar todas esas movidas Empiezo a levitar, siempre ando con la mía Se ponen atitas, siempre paso por encima Confía, tengo un ángel que me cuida Quiero un money pa' evitar Tú haces esa movida cuando empiezo a levitar Yo siempre me ando con la mía Unichown